¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal un día más. Yo soy Mireia, una mexicana en París y el día de hoy les voy a grabar un video de preguntas y respuestas. El otro día por Facebook les dejé dicho que me dejaron las preguntas que tuvieron de cualquier tipo entonces me dejaron 96 preguntas. Obviamente no puedo responder todas y no este video se va a hacer la eternidad pero voy a escoger así súper random y pues bueno, vamos a comenzar para que este video no se haga tan larguísimo. Mariana Elizondo me pregunta, ¿no te parece que los franceses están como enojados? Está súper buena esta pregunta. En realidad yo no lo creo así, no me parece que están como enojados aunque sí van de caras largas, pero tiene que ver mucho el clima y el estilo de vida. Se escucha ruido de los vecinos. Pues bueno, la verdad es que yo ya lo he comentado en otro video y aunque la gente no le gusta que le diga este tipo de cosas, pues de pronto los franceses están cansados del turismo de verdad y se entiende. Sobre todo más los parisinos porque en toda Francia no es la misma cosa. Entonces pues la gente va un poco con caras largas y sobre todo que el invierno es súper largo son inviernos de 8 meses sin calor y muchas veces sin sol. Entonces eso influye a que la gente pues esté un poco o no un poco, sino que está como deprimida y creo que Francia está entre los países con más suicidios y depresión. Así que imagínense, es normal verlos así. Pero en realidad una vez que uno aprende a conocerlos pues son súper buena onda. Yo no tengo amigos franceses, pero la verdad ahora que trabajo y que estoy en la crepería y les sirvo veo cómo llegan súper serios y como enojados, pero una vez que empiecen a hablar ya súper divertidos como cualquier otra persona, ¿no? Santiago Díaz me pregunta, ¿alguna vez escuchaste hablar de la legión extranjera? Sí, sí he escuchado hablar, sé que existe el museo. Inclusive el otro día Marque estaba viendo el documental, yo estaba ahí respondiendo unos comentarios y escuché que estaba viendo el documental y incluso estaban unos mexicanos en el documental. La verdad no estoy súper informada, pero sí he escuchado. Sé que muchos se vienen a la legión extranjera para así en cierto punto obtener su nacionalidad. También sé que no es nada fácil, es básicamente pues estar en la army, algo por el estilo. Y pues sí, sí he escuchado hablar. Aparte de México y París, ¿en dónde más te gustaría vivir? Uy, esa es una muy buena pregunta porque la verdad no me lo había cuestionado. Como que ahora que me casé me supuse que ya me iba a quedar aquí por siempre, pero la verdad es que no me veo viviendo en París para siempre. Creo que próximamente me gustaría moverme. Sí me veo viviendo en otra parte de Europa, no sé dónde. Ahora mismo no puedo moverme hasta que obtenga mi ciudadanía, que eso va a ser hasta en unos dos años más. Pero sí, miren, por lo pronto nos gustaría movernos al sur de Francia, no sabemos dónde. Pero si tuviera que escoger otro país, creo que Holanda se ve increíble el estilo de vida, la calidad de vida, pero también el frío está increíble. Entonces creo que me encantaría vivir algún tiempo como en Argentina. Adriana Almedo me pregunta, Mireia, ¿has tenido choques culturales con Marc? Ay, no, esta pregunta está súper buena, buena, buena. Y es más, no sé qué contestar porque claro que hemos tenido... Bueno, dejen decirles que Marc y yo nos entendemos muchísimo porque al final él viene de una isla, una isla colonizada, una isla de naturaleza y de calor que comen picante. Yo vengo de un país, aunque está del otro lado del mundo, pues tenemos situaciones algo parecidas. Entonces, y no tenemos los mismos choques culturales que puede tener realmente una mexicana con un francés francés de metrópoli. Pero de los choques culturales, yo creo que va a ser a la hora de la fiesta. Por ejemplo, para nosotros los mexicanos, realmente los weekends son los weekends. Y vamos a salir y a hacer cosas. Y con Marc, no. No tiene motivación alguna. Es así como que yo, ¡wow! salió el sol, vamos! Y Marc, ¿qué? No, yo quiero descansar. Entonces yo creo que es una frustración total de que Marc es súper pasivo y yo quiero estar moviéndome todo el tiempo. Y yo creo que es el choque cultural más fuerte que he tenido con él. Y por eso muchas veces yo ando sola, porque no quiero esperarme hasta que él quiera hacer algo, pero tampoco quiero estar ahí como mamá o como maestra atrás de Ben y haz algo que él no quiera hacer. Entonces yo lo dejo muy libre si él no quiere venir, pero él no puede a mí limitarme a yo hacer cosas que yo quiero hacer, ¿no? Entonces somos como que muy libres en la relación, pero yo pienso que este es uno de los choques más fuertes que he tenido con él. Y posiblemente, no sé si sea cultural o más bien es de la personalidad de Marc, pero a lo que yo veo a todos los amigos de Marc, pues son como Marc, que en realidad no saben muchísimo cómo los mexicanos lo haríamos. Inclusive, otro dato curioso, es que una vez que estamos en la reunión iba a ver un juego de fútbol súper fuerte. A mí ni siquiera me gusta el fútbol, pero ya saben que se hacen las fiestas y la gente pues va por la fiesta por el fútbol. Entonces Marc iba a ver el fútbol con sus amigos y de verdad, amigos, nada más Marc tenía como cuatro cervezas para compartir. Era casi como una cerveza cada uno para todo el partido y nada más. Y yo, oh my God, en México si hay un clásico, hieleras y hieleras y botellas y la fiesta, el fútbol se acabó hace 10 horas y la fiesta sigue en México. Somos muy fiesteros en México y aquí he visto que es muy diferente. De pronto sí extraño de verdad esas fiestas donde dejas ir todos los estreses, pero bueno. ¿Algún precio tengo que pagar por vivir aquí, no? Bueno, las diferencias entre latinos y europeos. Bueno, los europeos son muy independientes, dejan a la mujer ser, la dejan trabajar, dejan... No siento que exista como ese lado machista de la mujer se queda en casa, cuida a los hijos, lava la ropa, cocina, no. Aquí las parejas son como que muy independientes e individuales. Cada uno lava su ropa, o yo la lavo, tú la secas, tú cocinas un día y yo otro, o si no yo cocino pero tú lava los trastes. Es como que mucho, mucho como en equipo, pero pues son fríos. Pues los latinos son muy, muy improvisados de... ¿Qué vamos a hacer hoy? Ya salió el sol. Si ayer me fui de peda, pues mañana paso por ti para ir por los chilaquiles. Son de verdad increíbles en el aspecto de la fiesta, de la convivencia. No se están quejando tanto como los europeos. Porque a pesar de que ellos ven en un mundo de comodidades y no han probado otro mundo, se quejan. Se quejan de la corrupción y de las cosas que hay aquí en Europa. Y del clima y de muchas cosas. De todos se quejan que del gobierno, que las ayudas, que tú y que yo. Y la verdad es que me da risa nada más escucharlos, les digo, por favor, vete a vivir a Venezuela. Vete a vivir a México. Y ahí cuando regreses hablamos a ver si te sigues quejando, ¿no? Entonces sí, los franceses son súper quejones, los europeos son súper quejones, son fríos. Sí, somos más de sangre caliente los latinos. Inclusive, me he puesto a analizar, pues los latinos somos, incluso vean nuestros bailes. Son súper sensuales, es mucho de contacto, de... Pues somos sangre caliente, la verdad, en todos los aspectos. Y los europeos, pues son más fríos. Sí, Merlin Dolly dice, si fuera a París por tres días, ¿cuáles lugares me dirías que son imperdibles y no debo dejar de conocer? ¿Cuál es el vino más suave y dulce que debería probar ahí? ¿Qué hostal? Bueno, ya son muchas preguntas. Voy a responder nada más la primera, que dice, que si viene, ¿cuáles son los imperdibles y no debo dejar de conocer? Pues bueno, yo ya les hice un video acerca de los imperdibles para la primera vez que vienes a París. Es un top de las cosas número 15. Y por nombrarte tres, pues te voy a decir ahora que sí los clichés. Obviamente, la Torre Eiffel, obviamente, Trocadero. Obviamente, la Pirámide de Louvre, el Museo, Notre Dame, el Senna, el Arco del Triunfo, Galerías Lafayette, Ópera Garnier, Cermeterio de Perlachet. Todas estas cosas para mí son imperdibles. Obviamente, mucha gente no tiene tiempo de hacer todo esto. Pero bueno, aquí te voy a compartir el video para que si vas a venir, pues sepas que estos son los imperdibles. Sergio Burgos dice, Hola María, si tuvieras que decidir dónde vivir definitivamente, ¿dónde sería? ¿París con sus atentados terroristas o Guadalajara con sus problemas? ¿O qué otro lugar y por qué? No me quedaría vivir en París porque París yo siento que es nada más pasajero. Y para muchas personas. ¿Por qué? Porque es caro, está lleno de gente todo el día, la gente, como les digo, está un poco mal encarada. Y de verdad, lo veo para un momento, pero no para toda la vida, no para ser una familia aquí. Por ejemplo, en Guadalajara, yo nunca he vivido en Guadalajara y la verdad no se me antoja. De Jazz Estudillo. ¿Por qué cambiar de apellido y adoptar el del marido europeo? Es algo que me da mucha curiosidad ya que lo he visto mucho en Alemania. Y ve que tu bolsa tiene las iniciales de tu nombre con el apellido francés. Saludos, paisana. Pues mira, Jazz. A mí en lo personal, yo no voy a hablar por todas las personas que se han decidido cambiar el nombre. Pero yo en lo personal, yo lo hago porque para mí es una nueva etapa y me encantan los cambios. No le tengo miedo a los cambios. Entonces, cambiarme de apellido para mí es divertido. Curioso que siempre me he llamado Muñoz y ahora me puedo llamar Butellé. Y mañana si me divorcio y me caso con otro, me puedo llamar Jackie Chan. No lo sé. A mí no me gustan esos cambios. Es como constante renovamiento. No tengo miedo. Y si me pudiera cambiar de nombre, lo haría. Hay otros que me dicen que ni de broma se lo cambian. Porque ellos sienten que si lo cambian, cambian su personalidad. Y que por nada del mundo quieren perder su apellido mexicano. Pues también es muy respetable, ¿no? Pero yo por lo pronto te puedo decir que me encantan los cambios. Y yo cambiaría mil veces. Si se pudiera, hasta de nombre y todo. Y si pudiera tener 50 nacionalidades, las tendría. Me encanta jugar con todo eso mientras sea posible. Dice Andrea Curriños. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar de vida e irte a vivir a otro país? Hola Andrea. Pues posiblemente seas nueva en el canal. No lo sé. Pero yo me vine aquí a Francia porque me casé. No fue que yo lo decidiera. Ni siquiera soñaba con eso. Porque era un sueño súper, súper lejano. Conocí a Marc. Me salió la propuesta de venirme a vivir a Francia. La tomé. Y pues esa es la razón por la que estoy aquí. Y Precioso Pato me dice... Hola Miri, espero que estés muy bien. Y mi pregunta es... ¿Cómo son los chicos de Francia en cuestión de conquista? ¿Y qué opinan de las mexicanas? Pues déjame decirte que en cuestión de conquista me he fijado que los europeos son fríos, como les he dicho. A los latinos nos es muy fácil conocer gente, saludar, decir pásame tu Facebook, tu número. O simplemente para hablar y hacer amistades. O si se da algo más, pues qué padre. He visto que a los europeos se les complica demasiado. No saben interactuar con gente nueva, de verdad. Es de verdad como una habilidad que ellos no dominan. Por eso existen demasiadas páginas de reencuentro aquí en Europa. Porque en persona no saben cómo interactuar. Mientras los latinos... Al lugar que vas ya saliste con cinco teléfonos nuevos. Y no necesariamente para galanear, sino pues para conocer gente o amigos o conocidos. En cuanto a la conquista, pues es muy diferente. Ya depende de cada persona. Pero sí he visto que se lo llevan paso a pasito. He tenido amigas cuando me platican sus conquistas. Que el francés incluso tomó demasiado tiempo en presentarle a los amigos, a la familia. Que se van paso a pasito. Ellos son muy inseguros a la hora de estamos serios o no. No, aparte en México se utiliza el de... No sé, ya me dirán los de los otros países de América Latina. En México se utiliza el de... Oye María, ¿quieres ser mi novia? Sí, sí Juan, sí quiero ser tu novio. Entonces ya ¡pum! Mágicamente ya es la relación y ya. Al decir que sí ya tenemos que ser fiel, tenemos que hablarnos, tenemos que salir. Ya comenzamos una relación desde el momento que decidimos... Que le hice la pregunta y esta persona respondió, ¿no? Pues aquí en Europa no existe eso de ¿quieres ser mi novio? Aquí en Europa es más de empezamos a salir, a conocernos. Normalmente es que si estás con una persona saliendo y mostrándole interés que ya tiene un tipo de relación. Pero ahí yo lo veo muy complicado. ¿Cómo demonios sabes si la otra persona está en sintonía igual que tú? Ay, no lo sé, no lo sé. Yo por mi parte con Marc sí fue súper express. Una vez Marc me hizo el comentario y me dijo, pues bueno, yo sé que a distancia es súper lejos tener una relación, pero vamos a intentarlo. Entonces desde ahí yo supe que estábamos comenzando una relación. Pero con las demás personas que viven aquí es súper extraño. No existe este momento, entonces ¿cuándo lo sabes? Creo que es más instintivo y... Pues sí puedo decir que cada persona es diferente, existe desde el romántico, el patán, el todo, como en todos lados. Hola, Yayita Casalfaro. Hola, Miriam, platícanos. ¿Ya tienes la nacionalidad francesa? No, no la tengo. Empiezo a aplicar para la nacionalidad francesa al próximo año. ¿Y qué piensa Marc de tu trabajo? ¿Te es necesario trabajar? Mándame saludos. Yayita, te mando saludos enormes. ¿Me es necesario trabajar? Sí. Sí que me es necesario trabajar, claro que sí. ¿Por qué? Porque yo pago todas mis cosas. Yo estoy muy independiente a Marc. No pago renta, no pago cosas de aquí de la casa. A excepción de la electricidad, también aporto en la electricidad. Pero yo pago mi celular, pago mis salidas, incluso cuando viajamos, pagamos... No es que me pague todos los viajes, siempre intentamos hacer mitad-mitad. O si no, yo pago un poquito menos, pero sí me es necesario trabajar. ¿Y qué opina Marc de mi trabajo? Marc me deja hacer lo que quiera. Si quiero trabajar de mesera, me deja. Si quiero trabajar de niñera, me deja. O sea, no es que me lo vaya a negar, más bien lo acepta él. Él simplemente me deja mi vida aparte, lo que yo quiera hacer. Lo voy a hacer, obviamente, mientras no le falte el respeto a él o lo que sea. Pero él también se puede decir que es mesero en el avión y yo soy mesera en tierra. Entonces hacemos el mismo trabajo. Obviamente diferentes sueldos y diferentes beneficios. Pero bueno, al final es lo mismo, ¿no? Entonces por eso no se escama. Yo sé, yo sé que muchas personas me han dicho que cómo yo puedo ser mesera, que yo pudiera hacer algo más. ¿Cómo si ser mesera o niñera fuera algo malo? Tengo que decirles que eso ya es como la percepción de cada persona. Si para ti ser mesera es algo, un insulto o algo malo, claro que te reflejas en mí, que yo soy mesera. Dice, ¿cómo ya lo puede hacer? ¿No? Pero déjame decirles, déjenme decirles que para mí no es nada malo. De hecho, lo disfruto muchísimo. Y si ustedes vienen a la crepería, me va a encantar servirles. Entonces, es un trabajo porque parece que yo fui hecha para eso. Claro que no estoy cerrada a otras opciones, pero mientras dure, lo disfruto. Y de verdad que he trabajado muchos años de mesera y lo he disfrutado. Tanto que ni siquiera pienso en hacer otra cosa. Pero también sé que no voy a ser mesera cuando tenga 50 años. Así que no sé qué voy a hacer. Pero pues bueno, Matt no le molesta que yo sea mesera. Él es mesero también. Et voilà. Y si tú vas a viajar a París próximamente o simplemente estás enamorado de esta hermosísima ciudad como yo, te invito a que te suscribas porque no te vas a arrepentir. Y nos estamos viendo para el próximo video. Au revoir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!